Vamos ahora a la frontera. ¿Saben ustedes? Buena la noticia de que este día, víspera de Año Nuevo, la gente ha copado el mercado. Se copó con motivo de la víspera. Miles de personas de diferentes puntos del país y también de Haití visitaron el mercado fronterizo para las compras de ropa, zapatos y otras mercancías que ahí se consiguen a bajo costo. De hecho, por el gran flujo de personas se vio entaponado el puente fronterizo que comunica la ciudad de Adjabón con Juana Méndez. Ahí se dio un tapón de hecho de unas dos horas. Una buena noticia, repito, más porque en las últimas semanas los comerciantes estaban al grito por la merma de las ventas.